Tener la oportunidad de compartir con este hermano, con este que es uno de los hombres más serios del arte popular dominicano, eso hay que sacarlo a relucir. Respetuoso de todos, con una trayectoria impecable, nuestro hermano Eddie Herrera, aquí en el Superpoder. ¡Hermano! ¡Buenísimo! ¿Se oye mi micrófono? ¿Eh? Eso es gracias. Bueno, hola, hola, hola. O los tres, o los cuatro, o los cinco. A ver ahí. Bueno, feliz, mi gente. ¡Qué chévere! Ya estábamos con esta, como digo yo, bacanería desde hace un par de semanas, que habíamos confirmado nuestro show con mi banda en Superpoder y la verdad que sí, yo estaba muy ansioso, estaba contento por muchas cosas, porque ustedes están haciendo un trabajo maravilloso a nivel musical, tropicalmente hablando, es el programa, dirá yo, de mayor consistencia, de mayor activación y donde la gran mayoría, o mejor dicho todos los artistas dominicanos, los estamos eligiendo para, como plataforma, para brindar lo nuestro, lo de manera personal, lo de manera artística y de las cosas nuevas también, así que un placer. Bravo, eso merece aplauso, claro que sí. Claro que sí. Cualquier baila yo puedo venir un día a la semana aquí, a acompañar a Roberto aquí a las mujeres. Bien, pero súper bien. ¿Qué tal? ¿Cómo está eso? Vamos. Eddie Herrera, todo lo que sí yo qué, dos veces al mes aquí. ¿Ya? Sí. Qué rico. Sube bien, me gusta bastante, de verdad. Pero también algo que me encantó y me impactó fue tu salida, tu participación en los carnavales de Barranquilla de Colombia. Oh, Barranquilla, Dios mío, qué belleza es. Barranquilla, frontera con otros países, sobre todo con Venezuela. Tú eres venezolano, ¿verdad? Sí, es venezolano. ¿Están diciendo que tú pareces hijo mío? ¿Verdad? Idéntico. Hay mucho parecido, hay mucho parecido. Tú vienes a ver, pues, carnavales de Barranquilla, la semana antepasada, la gente pudo ver imágenes de lo que trajimos de allá, 17 carnavales, es algo grandioso. Un aplauso, son 17 carnavales en Barranquilla y ese país es nuestro, es mi segunda casa. ¿Por qué? Porque vamos todos los meses. Venezuela era la primera casa, pero por el asunto de allá que no viene a caso mencionar, tenemos un año y pico que no vamos a Venezuela, pero amamos a la gente de Venezuela. Pero Venezuela te ama y yo lo certifico. Eddie, pero no solamente estuviste en los carnavales de Barranquilla, sino que también atención señores, porque va a estar en los carnavales de República Dominicana, cuéntanos sobre eso. Sí, por supuesto, estaremos en el sábado, este sábado, ¿qué día es el sábado por cierto? El sábado 24 al martes, martes no sé qué. O sea, de sábado, sábado, domingo, lunes y martes. Cannaval de La Vega, Cannaval de Bonao y Cannaval de Santiago, donde me eligieron el rey lechón de Santiago. Qué bueno, señores, pero un aplauso, me encanta. Eddie, cuéntanos acerca de esta canción que tú… Ay, hola. ¿Cómo él me mira? Se pone nerviosa, qué fuerte ella. Señores, pero… Qué fuerte. ¿Qué pasa? Yo soy muy emocionada. Yo soy muy emocionada. Yo soy muy emocionada. Respira, respira, Francesca. No, mi amor. Soltera, novio, divorciada, ¿qué? Soltera. ¿Cuál es el misterio entre medio de tus piernas que enloquece mi cordura? Ay, ay, ay. Uy, tú eres un volcán de sensaciones que a la célula en tu ser compone ricura. Y puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo. Hábanme la pregunta ahora. ¿Te atreves? Claro que sí. Esta canción está liderando en todas las emisoras y todas las plataformas. Cuéntanos acerca de esta mezcla merengue y reggaetón. Sí, definitivamente. Bellísimo, maravilloso. Tuve la oportunidad, bueno, la gente sabe que esta canción tiene como cuatro meses coqueteando con mucha fuerza en Latinoamérica, principalmente por su versión original. El King, Romeo Santos y Ozuna. Ozuna. Entonces tuvimos una relación muy linda con Romeo y nos sugirió a un servidor que grabáramos ese tema en versión merengue. Mucha gente sabe la historia. Y me dijo, Eddie, yo quiero que tú me llames a Mark B para que grabe contigo la versión merengue. Son muy amiguitos ellos. Claro que sí. Y la verdad que gracias al King Romeo Santos por esa distinción y por ese cariño y esa fuerza. Y está número dos a nivel de tocadas en toda la República Dominicana. Empezó con fuerza en Colombia. Y tengo la corazonada de que podría convertirse también en un éxito. Mira, Eddie, todo el mundo sabe que tú eres un hombre que es muy programado, que con tiempo escoges tus temas, que escoges tus espectáculos, todo. Este año 2018, ya que estamos en la puerta en el segundo mes, ¿qué nos trae Eddie Herrera para lo que viene? Sí, vamos a continuar con el tema sobre dosis hasta mayo, más o menos, es la proyección. Pero yo, por ejemplo, no me quito los lentes porque estoy trasnochado. Anoche salí del estudio coqueteando con unos demos, una propuesta fusionada entre merengue, reggaetón. Avance. Y vamos a hacer como cuatro maquetas. ¿Con quién? Moisés Sánchez me está haciendo dos primero. Es posible que Rosalvo Florian, mi director, que es también un buen compositor. Un aplauso para Rosalvo, muchachos, venga. Un aplauso. Martín de León, tu amigo, que es otro de los grandes compositores dominicanos. Y la verdad que para cuando concluya la promoción de sobredosis, tener ya mínimo, mínimo un mes antes el tema que se va a promocionar desde el primero, dos de junio hasta la Pacua. Pero yo quiero algo, que tú me invites a todo el televidente que está ahí, y claro también a mí, a Francesca, y a todos el elenco de aquel del superpoder, por supuesto. Pero Francesca lo necesita, así como que. Ay, Dios mío. El lunes tiene fiesta. Estoy bien. El lunes en el Jet Set con Marvy, y eso es para largo porque el otro día no se trabaja. Atención República, Rosa. La musiquita de Sobredosis de fondo ahí. Atención República. Atención Santo Domingo. Este próximo lunes 26 de febrero, quien les habla, un servidor, y mi amiguito Mark B., por primera vez juntos en Jet Set. Y vamos a cantar juntos el tema Sobredosis. Así que no falte nadie, y como tú dijiste, al día siguiente no se trabaja. Hasta la que amanezca. Mira, este concierto se lo estamos dedicando a la madre de nuestro hijo, a la madre del hijo mío y tuyo. Ay, qué lindo. Sí, sí, sí. A Rosa. Rosa. Rodrigo. Qué de nosotros dos. Ustedes son mujeres. ¿Cuántos días que se le da posparto de licencia? Ella no coge ni un día. ¿Cuáles están? No. ¿Tres meses? Hoy ella no podía faltar aquí. Ni uno. Pero ella lo que tiene son 23 días. Te amo, Rosa. Gracias. Te queremos. Te amamos. Continuamos en breve, Eddy.